Este espacio para la integración fue creado en 2011 y es gestionado por una asociación civil que busca la reinserción social de personas con patologías mentales graves. Las instalaciones fueron construidas con apoyos de rubros de BPS en un predio cedido en comodato por el Sindicato de Ex-Trabajadores de Colat. Cuando una persona ingresa a EPI lo que hemos notado es que primero deja de estar aislada y eso también hace que disminuya por ejemplo las descompensaciones. Antes veíamos que las internaciones por descompensación de su patología psiquiátrica eran mucho más frecuentes y después cuando empiezan a conocer sobre la enfermedad, el autocuidado, cómo relacionarse con el resto de las personas, eso hace que el pronóstico y la evolución de las patologías psiquiátricas sea mucho más favorable. Un equipo profesional conformado por psiquiatras, educadoras, psicólogas y docentes de educación física se encarga de contener a las 15 personas que concurren tres veces por semana. Me aportó mucha fuerza, me aportó muchas ganas de vivir, que eso es como un rayito de luz, como estas luces. Aprender a trabajar, se valora como persona, ¿entendés? EPI significa muchas cosas para mí. Actualmente el funcionamiento se logra en base al aporte económico de una masa social y a la realización de eventos benéficos, al tiempo que se gestiona la formalización de apoyo a través de dispositivos que surgen en el marco de la nueva ley de salud mental para poder funcionar en forma autónoma. La idea es poder presentarnos al programa de ayudas especiales de BPS para poder el año que viene poder tener una cápita por usuario para poder seguir funcionando. Desde Nueva Alvesia, Darío Izaguirre, Info TNU.